Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamaras Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como en ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, como te llames, para mi tu eres la Gloria Secreto, eres secreto de amor Secreto amor te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Quiero amor, quiero amor, quiero amor Quiero amor, quiero amor, quiero amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, como te llames, para mi tu eres la Gloria Social Rev ministry Ay, 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 chiquitos Que se enteran por el secreto Que se enteran por el secreto